Sí, la verdad que contento, no podemos decir otra cosa, porque además de la gente acompañar, también la noche acompañó, una noche preciosa, así que me parece que la gente se fue muy conforme y todavía estamos con el Carnaval. Y bueno, ya terminando las últimas actuaciones del Carnaval, pero tanto el desfile del otro día, como hoy está hablado, la gente acompañó mucho. Lo importante es eso, que se sigan haciendo actividades, porque la gente responde y eso, bueno, habla de que la gente está esperando este tipo de actividad, los tablados, el desfile. Sí, claro, la gente, ¿viste? ¿Dónde va la gente? Al ruido, al ruido. Entonces, el otro día también en el desfile estaba lleno el centro y que estuvo precioso y hoy también, la verdad que la gente acompañó mucho. Así que conformes y muy contentos, muy agradecidos y también a ustedes, que siempre están dando para adelante. Muy bien, bueno, ¿cómo estuvo ese tablado? Muy linda, muy linda. Diego, trabajando bastante, bueno, acoplándote también, como fue la fiesta del parque, también la organización del Carnaval. Y bueno, contento porque la gente responde, ¿no? Cuando se llena de gente, el objetivo cumplir. Sí, la verdad que la gente acompañó, a pesar de que al principio estaba medio frío, pero la verdad que la noche muy linda y un marco de público muy importante y por ahora todo impecable, gracias. Por suerte, todo muy bien. Una vez más la gente acompañó, Daniela, los comercios también apoyaron, ¿no? Esta idea de hacerlo en la avenida sigue respondiendo, ¿no? Porque, bueno, como que el marco siempre acompaña, tanto por el público, por los comercios en el entorno que trabajan. Por todos, sí. Eso es muy importante para todos nosotros, que gracias a los comercios que nos acompañan en estas instancias, es que podemos llevar adelante esto porque tiene un costo. Más allá de que hay grupos que vienen desde el gobierno departamental, pero hay grupos que también la comisión esta, con todos los comercios que apoyaron, tanto para el lunes el desfile como para hoy, es que podemos solventar los gastos. Y contenta también, un tablado lindo, una noche espectacular, la avenida que la tenemos muy linda, la gente que acompañó. Bueno, y hoy también un tablado un poco especial, porque hasta los compañeros tuvieron que hacer de gomeros, porque la gente de Sociedad Anónima pinchó, no tenían con qué cambiar la cubierta, gracias a un vecino que auxilió, bueno, Diego, que estuvo ayudando a cambiar la rueda, la gente, todos colaboraron y muy lindo, muchas gracias a todos por el apoyo. Bueno, veremos un año más haciendo todo. Porque a este lugar le sienta muy bien al tablado, ¿no? Como que ya se va institucionalizando como el lugar para el tablado carnaval. Creo que sí, creo que sienta muy bien, por lo que te decía, que está muy lindo el lugar. Estamos de paso, en el paso de la gente por la ciudad. Entonces veíamos también muchos autos que venían pasando y como que se entreparaban a mirar y buscaban un lugar para estacionar y venían. Se quedaban un ratito, escuchaban a algunos de los grupos, seguían. Nos parece que sí, que es un buen lugar para seguir haciéndolo. Muy bien. Bueno, Sergio, balance positivo, lo que fue el desfile y hoy el tablado. Impecable, la verdad, Fernando. Agradecer a los compañeros que siempre están ahí, al golpe del cañón. A los inventores de tránsito, que también no es fácil en plena avenida organizar esto. A todos los grupos, a los comercios, a ustedes, a la prensa. Y bueno, yo me pongo a pensar un poquito para atrás. Cuando ya por el 2000 día asumimos y no existía la fiesta al parque. Hacía 12 años no se hacía. Me acordaba del carnaval, que es la época de la peli. El abuelo, Marito, el padre de Jorge, también se había venido un poco para atrás. Y bueno, gracias a Dios tuvimos la oportunidad como último año como alcalde. Pero seguramente la semilla que uno ha sembrado va a seguir. Y los carnavales van a seguir existiendo en libertad. En este lugar, como vos decís. Pero si hay otra comisión que lo quiera hacer en el parque, en la plaza de los 33, en la plaza de los feriantes, seguramente el municipio que esté en ese momento va a estar apoyando, el gobierno departamental también, porque es una fiesta popular y es la fiesta del pueblo. Bueno, y volvió Sociedad Anónima al tablado de carnaval, ¿no? Sociedad Anónima, sí, para nosotros es muy importante. En el 2010 fueron los primeros grupos que estuvo y ahora lo tuvimos de vuelta. Y volvieron otros grupos también, como está Pablo ahora, un compañero que ya estuvo desfilando en carnaval. Y todos los años tenemos que ir cambiando, porque ojalá pudiéramos contratar muchos grupos, pero bueno, a veces los recursos tenemos que ir manejando pero la fiesta del pueblo, el éxito de la gente y hoy ustedes lo vieron con toda esa gente que vino, capaz que más de mil personas que todavía están bailando acá, ¿no?